Buenas noches, estamos cerca de 29 de enero de 2023, esta sí es la plaza de España, ayer me equivoqué, no era la plaza de España, esto sí es la plaza de España, que dice ahí. Aquí tiene unas cosas como sus venidos sobre Sevilla, pero la plaza de España, todo ese grupo de edificios inmensos que se ven ahí, es la plaza de España en Sevilla. Y esto sí lo vamos a cubrir completamente, bueno, no se puede cubrir completamente, algo tan inmenso, aquí hay una pequeña lagunita, lo firmamos igual, y esos son los edificios de la plaza de España, como Sevilla. Más mejor lente que la plaza de España de Madrid, que es la plaza de España de Sevilla. Amando esto. y acá hay que pasar por la parte del medio porque está cerrado, así que vamos a seguir dando la vuelta a la plaza de España, acá en Sevilla, ese día sería un lugar bonito para reubicarse, vamos a hacer las tomas buenas de buena calidad, no estoy utilizando la camarita GoPro porque la camarita GoPro los videos demoran mucho encargarse de subirse en YouTube y ese es el motivo, el porqué, vamos a hacer una pequeñita pausa acá, después de la pequeñita pausa, continuamos la cobertura de plaza de España acá en Sevilla, que es menso, pensé que ayer había quedado a plaza de España, pero no, esto es plaza de España en Sevilla, Sevilla hasta ahora me parece la más bonita que he visto para vivir, a darle la vuelta, ahora estoy firmando el monumento y está una fuente ahí en medio que también vamos a cubrir la plaza de España en Sevilla, que está al lado del parque María Luisa que acabo de cubrir ahí está la puente, está la parte del medio, ahí hay personas, si tuviera tiempo subiría, pero tenemos un tiempo limitado para la cobertura de un montón de lugares, ahí arriba se mira la bandera de España Y esto es la plaza de España, que puede ser en Madrid, perdón, en Sevilla. Estamos dando cobertura a todos los que podamos. La fuente está tirando agua, hay un desierto de allá. Y esta plaza de espalda es bonitismo. Y eso que está bien en el campo. Bueno, estamos haciendo una cobertura, una más amplia, la más grande que podamos. Tenemos que cubrirlo de esta forma, que es inmenso y todavía queda bastante que cubrir este día. Ya son como las 5 de la tarde. No queda mucho tiempo de luz, a pesar de que aquí todos los monumentos parecen estar iluminados de noche. Pero a los vivientes, esto es Plaza España, al lado del Parque María Luisa, en Sevilla. Yo ya me estaba retirando, pero no había caído en la cuenta, que ayer en la noche lo que tenía fue una fuente. Yo ya le conté el nombre. Pero esto es la plaza de España. Y esto es lo que vinimos a filmar y estamos filmando. Y ahora está acá, frente a los ojos. Vamos a poner el carrito, va a ver agua. Dale agua, vamos a ver. ¿Quieres agua? Este es el monumento, Agoya. Una cabeza gigante que está acá. Está ahí. Y bueno, toda la gente que está acá de turistas, de turistos. Y vamos a ir a tomar la otra estatua que está acá. Que dice que es, como se llama, Aníbal González Álvarez Osorio. Que yo creo que lo habrá conocido mi abuelo. Pero está ahí el señor. El señor Ancestuato, porque en su tiempo debe haber sido famoso el señor. No voy a nochar nada. Y esto es lo que estamos cubriendo ahora. Y vamos a darlo por finalizado. Haciendo unas tomas generales de estos edificios. Y con esto finaliza Plaza de España. Que lo estoy firmando así rápidamente. Porque demoraría mucho tiempo hacer un recorrido interno. Porque es demasiado grande. Esos edificios. Y concluimos acá nuestro video. ¡Hola!